hola charpes a cómo vas y estamos jugando a cruzada el king 3 vaya a tener la llave a esto es un nuevo juego de estrategia y del rol que ha salido hace poquito que vamos a poder disfrutar aquí un ratito todos juntos en el canal porque los chicos de conmedia me han mandado una key así que de verdad muchas gracias lo digo siempre pero si no fuese por ellos y por ellas no podríamos disfrutar estos títulos tan guapos aquí en el canal así que de verdad equipo de conmedia muchas gracias muchas gracias muchas 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 como digo este juego tiene pinta de estar muy chulo lo visto en steam con estrategias y de la época medieval así con cruzados y demás y como digo lo acabo de instalar lo acabo de abrir como veis la música le quitado a evitar problemas de copyright ya le pondré yo durante la edición de vídeo un tipo de música diferente estas cosas no le he tocado simplemente he tocado el tema de la música esto del juego está en español frecuencia de auto guardado estoy no lo he tocado esto guardar y cerrar como digo la obra junto al canal estoy probando aquí por la mañana el country play está activado para la factura de la luz así que venga de tiro nueva partida y que hay que hacer aquí a ver del arroyo al trono al carlingo pequeño rey murchar duke british lao duquesa matilda duque roberto pero esto aquí pone jugar tutorial no quiero jugar tutorial y se trataba la bienvenida cruzader king 3 el juego de estrategias profundas de dinastía e intriga si es la primera vez que llegas al mundo de cruzader king te recomendamos encarecidamente jugar tutorial el tutorial jugarás como pequeño rey murchar un gobernante irlandés dirige tu dinastía para derrotar a vuestros enemigos convertirte en raíz de irlanda ahora va a dar a jugar tutorial porque nunca ha probado el cruzader porque yo llevo siendo un usuario de ordenador para jugar muy poco años a ver si te va a dar la bienvenida a cruzader king eres un líder en plena de media puedes conquistar tierra ya sea mediante diplomacia y matrimonio o haciendo uso de la espada en cruzader king no hay una forma concreta de ganar solo diferentes formas de disfrutar de la historia que se va desarrollando siguiente tiene que hacer aquí cámara y dice w sd para moverte por el mapa bien también podemos ver el cursor hasta el borde de la pantalla para hacer un barrido y pulsa la tecla de inicio irás a tu capital del señorío la tecla de inicio cuál es no sé cuál es la tecla de inicio intro no tecla de inicio no sé cuál es dice los distintos niveles de zoom contienen distinta información mapas detallados mapas políticos mapa de papel al acercarte podrás seleccionar y gestionar tus posesiones si te alejas tendrá una perspectiva global de todos los señorías el sdr king abarca cientos de años y muchas generaciones ahora mismo el tiempo está parado porque hemos pausado la partida para esta parte tutorial mantendremos la partida pausada mientras te guiamos por algunos conceptos del juego bien descripciones emergentes a veces verás textos resaltados en azul como este puedes colocar el cursor sobre las palabras para saber más esto resaltado bien algunas de estas palabras pueden llevarte a otras palabras resaltadas donde encontrarás más información por ejemplo al consultar la palabra ducado el ducado es un título por debajo del reino y por encima de condado el titular de un ducado tiene derechos de yure eso es derecho y yure y ures es de yure eso es de derecho sobre los condados de los constituyen entre sus pasajes puede haber condes encarados por un gobernante condado bien condado y varonía ahora que te va a ser situemos el cursor sobre un texto resaltado ya está el cursor sobre la herramienta texto resaltado de herramienta me pongo aquí y luego aquí no hago así y luego el texto resaltado siguiente ahora que que se dice gobernante de la tierra y ahora hablemos del juego todo tiene lugar en el mapa que tenemos delante el mundo consiste en porciones grandes y pequeñas de tierra cada uno con su dueño según sus títulos sus títulos están representados por intrincados iconos de escudo el título principal que probablemente sea el más importante que posee condicionará el icono que represente tu señorío bien este de aquí no tengo dos títulos título un título básicamente un certificado de propiedad de tierra bien ahora que te va a ser siguiente estos son mis títulos fronteras si pinchamos en el escudo de nuestro señorío y resalta la vista del personaje se iluminará las fronteras de nuestra capital de señorío limerick y fuera de ella la frontera de todo nuestro señorío monster en nuestro título principal por ese motivo se llama así nuestro dominio también poseemos el illom de tomón como título separado si nos alejamos se puede leer monster en esta parte del mapa porque somos el máximo gobernante del área ya somos estamos en ormond capital emily fin y se como el gobernador sobre otro como gobernante sólo puedes poseer una parte de las tierras a menudo tendrás que dejar que otros gobernantes te ayuden en la administración del señorío así que tendrás que conferirles tierra títulos dentro de tu frontera lo que los convertirá en tu pasaje para localizar tu tierra o dominio pulsa la tecla inicio y se acerca el mapa y cuál es la tecla inicio escape no la tecla inicio cuál es este intro personajes no pero es que se me salta él vaya hombre adquirir el personaje eso se me ha ido la pelota es habilidades diplomacia marcial administración intriga e instrucción esto es no moderado marcial administración extrusión bien bajo los personajes también tienen rasgos que pueden afectar sus habilidades algunos rasgos dan pista sobre su personalidad inconstante calmo generoso poder a diracundo impaciente alguno le impresiona la gente valiente esto es valiente que es probablemente que un personaje lujurioso protagonice rumores lascivos todos los personajes si todos tienen una opinión sobre los demás y eso condiciona su comportamiento una opinión baja puede hacer que la gente se revele contra ti o no esté dispuesta a ayudarte por otra parte una opinión harta puede hacer que los personajes se sientan más inclinados a unirse a tu conjura asesina o se deje seducir por ti y ahora qué pasa oro para avanzar hacia tus objetivos necesitará oro entre otras cosas así pagará edificios ejércitos y sobornos se consigue oro de forma pasiva con las posesiones y vasallos mediante impuestos ganarán más impuestos cuantos más pasados tenga y el oro está aquí perfecto este es el prestigio el prestigio se el prestigio nos dice el respeto que se nos tiene se puede ganar con el tiempo por ejemplo poseyendo títulos o de forma como casándonos con dinastías prestigiosas o luchando en garras con aliados como aliados piedad con mucha piedad te será más fácil interactuar con el líder de tu fe si eres católico se tratará del papa la piedad se puede conseguir pasivamente a partir de la habilidad de instrucción o bien de forma activa participando en cuestiones religiosas como la pide peregrinación más cosas estilos de vida además de los rasgos tu personaje también puede elegir un estilo de vida hay cinco diferentes no por habilidad los estilos de vida representan aquello en lo que nos esforzamos más en el día a día y cada uno tiene diferentes enfoques relacionados con él cada enfoque nos dará una bonificación única y favorecerá que le ocurra determinados eventos tu personaje aquí en el botón estilo de vida cuál es el botón estilo de vida este las flechas de estilo de vida a ver diplomacia marcial administración intriga erudición diplomacia el objetivo a ver si esto no se no así el objetivo es comprender a la gente sus motivos como tratar con otros países obtener la lealtad inquebrantable tus súbditos marcial la vida gira en torno al control de tu señoría una conducta honorable y la estrategia estarán ganar guerra administración si una vida central es manipular al pueblo naturaleza los secretos astutos complot lograrás que tus planes den frutos erudición una vida es dedicada a aprender todo lo que se pueda el reino del conocimiento y lo divino está a tu alcance así como los secretos de la misma vida o diplomacia o erudición me quedo con diplomacia dice asuntos extranjeros realiza y familia nunca se tienen demasiados amigos ni cerca ni lejos diplomacia más tres lo más y más uno de lo más y más aunque no la elegimos las personas más cercanas a nosotros son las más importantes venga por familia ya está entendido ahora que más cosas ahora que hemos elegido un enfoque podemos ver qué pasa con los demás si eres nuevo en el juego verás que la clave está en interactuar con otros personajes y encuentras y cuentas con muchas opciones para ello abre la vista del personaje bien personaje haz clic en el botón secundario del ratón en el retrato bien comencemos con lo básico a todo el mundo le gusta el oro prueba a mandar un soborno a tu heredero encontrar cónyuge educar niños consultar matrimonio botón derecho de nuestro heredero y usa la interacción enviar regalos pues no veo eso de enviar regalos a ver enviar regalos sin pinchar para abrir peluquería para abrir peluquería a ver es tu heredero encontrar cónyuge dice cónyuge a todo el mundo le gusta oro prueba a mandar un soborno a tu heredero botón derecho en nuestro héroe a no es nuestro heredero y usar la interacción enviar regalos a ver el heredero hermano padre hijo este heredero no enviar regalos ya está bien enviamos regalos bien hecho ha conseguido que mejore la opinión de alguien sobre ti ciertos modificadores de opinión durarán duran para siempre como los vínculos familiares otros de se desvanecerán con el tiempo o como los recuerdos difuminados de un regalo monetario ahora más cosas a continuación hablemos de nuestra dinastía según avanza la partida a menos que nuestro personaje sufra algún accidente imprevisto envejecerá y morirá mientras tengas heredero de tu dinastía tu legado vivirá cuando tu personaje muera simplemente empezar a jugar con uno nuevo el heredero jugable dependiendo del tipo de situación que tenga tu señorío es probable que sea uno de tus hijos tal vez que has preparado para el papel de gobernante muy bien los rayos de sucesión determinan como todos los títulos de recursos se reparten entre los herederos a la muerte de un personaje ahora mismo solo tenemos un heredero pero echamos un vistazo igualmente abre la vista señorío de la derecha de la pantalla resaltado señorío ¿esto? no la pantalla de la derecha abre la vista de señorío a la derecha de la pantalla señorío ¿esto? no inspección en la pestaña de sucesión a ver ah esto de aquí señorío señorío es esto de aquí inspección en la pestaña de sucesión sucesión bien y que es lo que te va a hacer para asegurar el futuro de tu dinastía necesitará una familia estar casado ayuda pero no te garantizamos que vayas a casarte por amor bien haz clic en el botón secundario del ratón de tu propio personaje bien selecciona encontrar cónyuges bien dice al seleccionar encontrar cónyuges se muestra una lista de posibles cónyuges vienen de las cortes de todo el mundo si seleccionas concertar matrimonio también se abre una lista de posibles cónyuges pero solo incluye candidatos de la corte del personaje elegido o sea tengo que lesionar a una muchacha ¿no? oh si que hay a ver concertar matrimonio galesa galesa sajona anglosajona anglosajona cumbria a ver si hay un mogollón si hay un montón vaca pero estos son niños no me puedo casar con niños tío a ver hay un montón gallega francesa las más mayores hombre berenguela ositan no se que a ver hermesinda gulfín ana y tengo que concertar matrimonio con una de estas ¿no? pero se van haciendo cada vez más mayores ¿no? creo que si esta es la edad inga se encuentra bien 32 gertruda a ver none francesca esta monja tío católica y esta se llama biol biol se llama bueno pues con esta con biol mismo con biol ahora que tengo que hacer bien siguiente me tengo que dar la lupa buscar edad edad máxima 45 edad máxima 35 diferencia de edad 5 años adulto adulto fertilidad fértil salud sano religión toda misma cultura todo rasgos heredables no heredables candidatos al menos un rasgo bueno alianzas todas con 17 matrimonios recuperar valores y ahora que te va a hacer filtro elegir cónyuge para ayudarnos tenemos los filtros disponibles alianzas fertilidad congénito y ahora que te va a hacer casa te elige cónyuge para tu personaje y haz clic en enviar propuestas para sugerir el enlace si pero ahora que te va a hacer aquí falso falso diplomacia de cínico billor de baja cuna señor menos 31 esta es la que me dicen que tengo que hacer con esto enviar propuestas pues se ve que tiene que hacer con esa a ver esta fuera saludo gran duque murchat de monster yo vero osea verónica acepto gustosamente vuestra propuesta de matrimonio dios nos concedo una larga vida y muchos hijos amistoso marido mío firmado gran duquesa verónica de monster excelente excelente viva los novios para este tutorial le recomendamos que uses encontrar conyuges también para tu hijo a ver dinastía la familia es importante el heredero jugable siempre vendrá de nuestra dinastía y más a menudo de nuestra casa bien que es lo que tengo que hacer siguiente no todo el mundo de nuestra dinastía será un hacendado pero todo trozo de tierra en el mapa tiene un propietario a veces será tuyo a veces será de uno de tus pasallos y a veces será un señorío totalmente distinto cuya mayoría también tiene pasallos o son suyos bien pues la mayoría de los títulos están estructurados de forma piramidal usando niveles de títulos condado lo que nos convierte en conde o duque osea conde o condesa ducado nos convierte en duque reino en rey imperio en emperador bien bien como cruzada del king nos permite jugar con la historia no hay modo de garantizar que un rey este de verdad a cargo de todos los títulos que se supone que están dentro de su frontera a esto lo llamamos jerarquía de títulos de yure y se ha cambiado el modo de mapa de títulos de señorío esto ya lo he hecho antes o todavía no lo he hecho se ha cambiado el modo del mapa señorío ya está, he entendido ahora que va el título de yure de muster o está tras condado comandante vecino, hormon bien luminach dice tus edificios bastiones haz clic en tu posición capital luminach encarga la construcción del edificio torre de observación tiendas de piel bastiones lienzos barracones de madera mejorar bien hecho aunque llevará tiempo que el edificio esté listo limerín no se construyó en una hora siguiente quedan veintiún meses impuestos y si toda oposición procesiona impuestos a su titular y su titular es vasallo también pagará impuestos a su señor los impuestos nos proporcionarán nuestro ingreso principal el oro bien como gobernante puede que ser señor de uno o más vasallo se trata de gobernante dentro de tu señorío que te han jurado lealtad bien abre la vista señorío a la derecha de la pantalla señorío aquí F2 F2 bien y que tengo que hacer alcalde del no se que feudal si que tengo que hacer aquí seguiremos la lista de tus actuales pasallos con información en la parte superior de la lista está el gobernante de Ormond cuyas tierras puedes ver en el mapa si y ahora que tengo que hacer vale la pena tener contentos a tus pasallos así evitarás que participen en conjuras o facciones contra ti por muy poderoso que sea que tu personaje sea como gobernante tu reinado que está destinado a durar poco si tu señorío se une contra ti ya sea para deponerte mediante la guerra o simplemente asesinarte mientras duermes hay un límite de vasallo de los que te puedes encargar antes de que tu señorío se vuelva difícil de manejar este límite de vasallaje afecta a los impuestos y levas que percibes con mucho puedo tener 20 ¿no? bien, este es el límite 20 esto no importa para el tutorial pero si empiezas a crear tu propio reino cuidado con crecer demasiado rápido bien, ¿y ahora qué? a ver señorío y dominio tu señorío es el conjunto de tierras y títulos que posees incluidas las áreas de tus pasallos ahora mismo esto comprende los condados de Tormon y Ormond llamados Hellsdom cuando hablamos de dominio nos referimos al territorio que posees personalmente sin vasallos o sea Tormon bien conceder títulos ¿y ahora qué más tengo que hacer? abre la vista consejo resaltado esto es consejo F4 puedes poner a trabajar a los consejeros y todos hacen cosas distintas puedes cambiar el cometido de un consejero haciendo clic en el botón junto a su retrato a ver solicitar divorcio ganarse conjura amistoso enviar regalos educar niños a los vasallos estos son mis vasallos ah tengo que hacerlo aquí en el Cura en el Obispo ¿no? a ver inventar derechos sobre condado relaciones religiosas pero ¿qué es lo que tengo que hacer? las conjuras son metas a largo plazo dirigidas hacia otro personaje pueden constar de objetivos hostiles como el asesinato o el secuestro nuestro objetivo es o ser más amable o como la conjura amistosa abre la vista de intriga intriga aquí conjura conjura no hay conjura no hay hostiles no hay nada abre la vista y intriga ya le he dado conjura no hay nada siguiente un momento para usar una conjura puede ser si descubres que la línea de sucesión no está tan clara como te gustaría una forma de avanzar posiciones sencillamente es librarse de la competencia conjuras asesinas joder conjuras secretas conjuras hostiles conjuras asesinas a ver abre la vista consejo consejo botón derecho en el capellán de la corte este es el capellán ganarse conjura a nuestro arzobispo a nuestro arzobispo infligir conjura asesinato conjura infligir conjura a ver amistoso asesinato exigir es comunión asesinato conjura botón derecho capellán de la corte nuestro arzobispo y elegir influir conjura influir ganarse conjura y comenzar conjura ya está excelente una vez en marcha nuestra conjura irá progresando lentamente con el paso del tiempo lo que tarde en llegar a su conclusión varía dependiendo de su probabilidad de éxito abrir la vista de intriga aquí intriga conjuras conjuras personales no hay nada abrir la vista de intriga y expresión en las pestañas de coacciones y secretos coacciones y secretos y aquí pone ganchos y secretos a ver siguiente gancho ganado a ver este anzuelo débil sirve para distintos fines uno de ellos aumentar las obligaciones que establece el pacto feudal que tienes con un pasado feudal bien guerra la guerra es la parte esencial de cruzar del king y avanza y abarca muchos conceptos para que cubrir pero por ahora revisamos brevemente solo algunos los más importantes son las batallas que se libran con ejércitos provendrán levas bien abren la vista militar aquí militar siguiente cuando comience una guerra podremos reclutar nuestros ejércitos cuando termine tendremos que licenciar a nuestros soldados antes de comenzar otra guerra reclutar ejércitos bien siguiente para iniciar una guerra necesitará una razón legítima o causa belly contra otro gobernante distintos modos tener una causa belly puedes tener títulos de iune que te conviertan en el señor legítimo de tu objetivo heredar derechos o librar una guerra santa con tres fieles cercanos bien ya casi estamos enseguida te dejamos reunida la partida pero primero hay que revisar unas cosas primero recuerda que hay cinco velocidades diferentes de juego pulsa la tecla de 1 a 5 para cambiar entre ellas puedes pausar o cambiar el ritmo cuando quieras segundo el juego se pausa automáticamente de ciertos eventos importantes empezar a jugar para que empiece a correr el tiempo reanuda la partida con la barra espaciadora o haciendo clic en el botón jugar de este modo empezarán a pasar los días meses y años los ejércitos a los que se le haya ordenado moverse se moverán aparecerán eventos en la pantalla se enviarán misivas y los personajes envejecerán entendido como primera tarea vamos a demostrarle a tu vecino el el de desmont que eres el señor legítimo si eso implica expandir tu señorío que así sea con el sistema de interacción de personajes que vimos antes seleccionarlo en el mapa y declararle la guerra al gobernante de desmont a ver esto es desmont titular del condado declararle la guerra consultar pedir derechos a ver declarar la guerra al el no se que a ver déjame ver porque si no lo puedo el bien válido ya que sea título es parte libre de tu señorío declarar la guerra tal declarar la guerra y eso como lo hago yo declarar la guerra título, condado concertar ganar enviar regalas asesinatos preservar el salaje declarar guerra usar un casus belli para declarar la guerra has reclutado a tu ejército si pero como como le declara la guerra al papa frita este tío a ver con el sistema de interacción de personajes que vimos antes seleccionarlo en el mapa y declara la guerra al gobernante si pero como le declara la guerra el derecho a declarar guerra ganarse, conjura, esto nada es entendido esto fuera pero se puede saber como le declara la guerra al pavote no me queda claro con el sistema de interacción de personajes que vimos antes tenemos paso a paso lo que sucede en una guerra declarar la guerra si, si quiero hacerlo pero no se como lo hago clic derecho pero no se como se hace no puedo declarar la guerra no lo entiendo tío ganarse, enviar regalos nada, no puedo enviarle regalos yo lo que tengo que hacer es declarar la guerra este soy yo bueno bien y este es el tal de Desmond el el Munchausen o como se llame el tibete murió de Desmond pero este no es murió de Desmond no? o sí a ver el murieron muri muredach de Desmond pero eso es que no puedo usar un Kasusbelli para declarar la guerra Kasusbelli ¿De dónde se ha cogido un casus belli? ¿Pasa falta un casus belli? Objetivo específico No sostendrá más de lo que permite al casus belli Tengamos en cuenta que el atacante de una guerra no puede dar Prestigio y oro El casus belli, ¿dónde no se ha cogido, tío? Señorío Nada Consejo Intriga Corte Casus belli Conjura No sé cómo mandarle un casus belli a este pavo, tío Pedir derecho Pedir derecho Nada No aceptará Gastar un anzuelo Casus belli, tío Sé pedir derecho Enviar regalo Ganarse Conjura Comenzar conjura Comenzó una conjura Entre atacar cual Bien ¿Y cómo le declaro a la guerra de pavo? Asesinato Ofrecer vasallaje No aceptará Enviar regalo Eso es que no puedo declarar la guerra, ¿no ves? Declarar la guerra Al tal El de los cojones Pero no puedo, está pagado Diplomacia Fin Mira la ubicación de El Sí, estoy aquí Pero el pavo no hace nada Enviar regalo Por mucho que le estoy dando a declarar la guerra No puedo declarar la guerra al pavo A ver Gobernante demon Debes tener un Casus belli Válido Ya que su título Es parte del Iure de tu señorío Casus belli ¿Y dónde saco yo el Casus belli, tío? Si es que no lo sé ¿Dónde saco yo el Casus belli? No sé cómo se saca el Casus belli Para declarar la guerra a este pavo, tío Bueno, el chalpe Lo vamos a dejar por aquí Hemos estado haciendo el tutorial La verdad es que el juego está guapo Lo que pasa es que es un poquito complicado De entender Imagino que necesitaré Mucho, mucho, mucho Pero que mucho más rato Para entenderlo Tenemos que mandarle un Casus belli Al tío este Para poder declarar la guerra Pero como digo El juego está muy guapo Así que muchas gracias A los chicos de Comedia Por haber pasado una aquí Para poder probarlo un ratito Aquí, todo justo en el canal Ya no sé lo que habrá parecido Chalpebro si queréis Abajo en los comentarios Pero bueno Las amadeas por aquí Muchas gracias de verdad Por estar ahí Espero que os haya gustado Dale a like, suscribiros Y no olvidéis comentar Nos vemos en el siguiente